¿Qué tal Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Arrancaron las actividades artísticas de la 29ª edición del Festival Internacional de la Diversidad Cultural con la presentación de la compañía Tepeyoyotl Dance Project. Afirma Víctor Tepeyotl, director de la compañía. La cultura Vogue es una cultura urbana de grupos marginados de finales de los 70's que se consolida en los 80's en Nueva York. Surge de grupos marginados, principalmente homosexuales, transexuales y negros, como muestra de rebeldía y se demuestra qué eres a través del baile. Sin embargo, entiendo que ya no estoy ni en Nueva York y que no son los años 80. Pero sí creo que es una estética muy valiosa y muy importante. La propuesta que intentamos hacer es apropiación de esta estética a través de nuestros símbolos y es basarnos en el Códice Borgia para generar las poses de nosotros y darle una interpretación mexicana al Vogue. Este tipo de propuestas sirve para catequizar a poblaciones que no están tan acostumbradas al underground. Muchas gracias. Hasta aquí la información. Excelente fin de semana.